Gracias a ustedes por estar Gracias a ustedes, bueno, las felicitaciones, sabíamos que en Pehuajó no hay interna pero sí habían hecho un enorme trabajo desde quienes te acompañan para promocionar y acompañar la lista que finalmente se terminó consagrando ganadora en esta elección Sí, mirá, la verdad que ha sido una jornada muy democrática, que eso es digno de destacar y también es digno de decir que mucha cantidad de afiliados se acercaron a votar fueron 357 de 1.500 afiliados que tiene el padrón que no es poca cosa porque es una interna provincial entonces por ahí los afiliados que no están militando permanentemente no están ni enterados de esto entonces hubo un acercamiento muy grande de gente y con una jornada muy democrática, pasiva, con buena energía, buena onda bien, de trabajo así que bueno, ahí estamos Bien, bueno, justamente esto de la democracia partidaria de la Unión Cívica Radical que de esta manera siempre elige a sus autoridades finalmente se termina consagrando y en el transcurso de esta mañana fue informándose con más contundencia lo que fue el triunfo de la lista de Abad Sí, sí, ahora ya está definido recién el diario, el Día de la Plata estaba subiendo los resultados no alcanzé a leer todo porque estuve haciendo otras notas en el canal del Sol así que no me han dado los tiempos pero bueno, sí, ya está el triunfo de Abad en la provincia y nosotros tuvimos unos números muy interesantes también en el distrito de Pehuajó fíjate que en Monecazón de 77 personas votaron 52 y tuvimos el 98% a favor de Abad y el 1%, 1,9% a favor de Pose en juegos de paso tuvimos 25 votos a favor de Abad que es un 62,5% y 15 votos a favor de Pose que es un 37,5% de un total de 70 afiliados es decir, el 57% de Juan José Paso votó el Monecazón el 68% votó y en Madero un 27% de afiliados donde hubo un resultado, 19 a favor de Abad y uno a favor de Pose y después, las dos mesas que hubo en el comité de la UCR las dos mesas únicas que hubo en Pehuajó votaron 244 personas y bueno, fue un 16,3% de los afiliados y bueno, esto demuestra un apoyo muy grande de los militantes de los correligionarios, de todos los afiliados porque votaron en total 357 personas es que no es poca cosa para Pehuajó no es poca cosa porque digo esto es una interna provincial en Pehuajó, no hay interna la única lista que está es la lista de la mesa que voy a presidir yo que ahora sí ya estoy ahora sí ya estoy como presidente se va a hacer el acto de Asunción en unos días ya les vamos a comunicar pero ha sido muy importante además, sabés que André ayer se vio gente de 89 años de 87 años de 83 años votando gente que hacía muchos años que no venía al comité y se vieron lágrimas de emoción en mucha gente que realmente lo lleva al radicalismo gente que se emocionó mucho una persona, una abuela una de las primeras afiliadas esperó los resultados sentadita en el patio sola y aislada y con los ojos llenos de lágrimas festejando, mirándonos festejar a nosotros entonces, el radicalismo es algo que se milita nosotros tenemos 130 años de trayectoria y de militancia y de una buena militancia entonces, esto hay que recuperarlo y hay que destacarlo y hay que buscar que el radicalismo pobre su identidad nuevamente a eso nos vamos a abocar Graciela, esta participación importante para lo que es las localidades les deja un mensaje en particular digo, los pueblos vienen siendo protagonistas en las últimas elecciones ya fuera del partido en las elecciones generales digo, hay un mensaje que se toma desde los pueblos que evidentemente están viendo más la necesidad de participar están viendo más la necesidad de acompañar a los partidos políticos en la previa de los procesos electorales generales yo creo que con lo que nos está pasando en el país con este gobierno la gente ve la necesidad de participar y se notó porque la cantidad de votantes que se acercaron en una interna provincial es increíble entonces, yo creo que la situación que estamos viviendo en el país está haciendo o está mostrándole a la gente que hay que participar que nos tenemos que acercar que tenemos que ir a votar con mayor conciencia y bueno además estamos llegando mucho a los pueblos estamos permanentemente comunicándonos con los afiliados ahora se van a hacer reuniones mensuales en todos los pueblos con los concejales y los consejeros ya lo acordamos se van a abrir en su comité en Juan José Pácero y en Francisco Madero para estas reuniones y para acercarnos y trabajar juntos esto lo hacemos entre todos no hay otra manera por más que tiene que haber un líder alguien que gestiona pero necesitamos el apoyo de todos si realmente queremos otro tipo de país ¿cómo es el día después de la elección? ¿cómo se trabaja a partir de hoy en el comité? mira, a partir de hoy a las 20 horas hay una reunión y te voy a leer el temario análisis de resultados se inicia una campaña de afiliación se va a elegir el día para ir a los pueblos por ejemplo los jueves o los miércoles no sé, de acuerdo a la gente de la mesa de los concejales y los consejeros empieza una capacitación para consejeros escolares luego viene la capacitación para futuros concejales estamos organizando hay una comisión chiquita chiquita de 8 o 10 mujeres así todas mujeres para preparar el acto de asunción hay un lanzamiento en los barrios del plan de alfabetización que ya empieza ya está todo organizado pero se largaba después de la interna y estamos terminando de conformar la comisión de cultura para presentarla y también lo que vamos a agregar en el temario de hoy que recién lo estuve armando es una reunión semanal que yo quiero tener con consejeros ni con concejales como para estar haciendo un trabajo más integrado y más cercano a ellos y bueno después está la parte de cuentas que es administrativo así que hoy a las 20 horas es una reunión abierta para afiliados el motivo más importante es hacer un análisis de la elección de la elección y del trabajo que hicimos para sostener todo lo bueno que hicimos en esta campaña y para mejorar lo que haya que mejorar yo quiero agradecer a toda la gente que trabajó para esta campaña y para todos los que trabajaron ayer todo el día desde las 6 y media de la mañana a las 10 de la noche y también agradecerle a todos los medios de Pehuajó porque nos han acompañado permanentemente así que gracias a todos Graciela muchísimas gracias por estos minutos te vamos a estar molestando seguramente más seguido para conocer más sobre el trabajo que están realizando desde el comité por supuesto las felicitaciones a todos los radicales por esta jornada democrática que tuvieron en el día de ayer muchas gracias Andrea y gracias por acompañarnos que tengas buen día hasta luego gracias 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 y presidente del comité Pehuajó de la Unión Cívica Radical hablando de lo que fue el acto electoral y la confirmación en las últimas horas del triunfo de la lista de Maximiliano Abad de la Unión Cívica Radical de la Unión Cívica Radical